Un saludo muy especial a su persona que ve allá en Númbita de Boyacá, a toda la gente, a esos hijos de puercas de allá de Boyacá, a todos esos hijos de puercas, de todas maneras agradeciéndoles bastante porque estoy acá en los premios de cine más hermosos que tiene de Bogotá, esos premios que realmente pues ahí vamos a ir pellizcando para ver si llegamos a ser también uno de los promotores del Festival de Cine, porque realmente está entre nosotros todos estos apoyos, a ustedes amigos chifemianos los invito para que vean su persona TV y a toda la gente de Boyacá, ¿sabes más o menos de los hijos de puercas? Ya se estamos hablando. Bueno Sergio, cuéntenos, ¿qué opinas de este Bogotá de 2022? No, sinceramente le agradezco a John Peñarete por haberme invitado y a toda su comitiva que realmente tuvieron la oportunidad de invitarme y que estamos al frente acá del cañón, porque realmente uno no tiene que seguir siendo desconocido para nada, sino gracias a todos ustedes, a todos los televidentes que me han apoyado en una u otra forma. Entonces, eso les agradezco que sinceramente se convierta mejor el cine, ¿sí? En algo más institucional, más creativo, más cosas hermosas, que nada de vandalismo ni nada de eso, porque sinceramente no estoy de acuerdo con los vándalos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, lo único cierto es que les agradezco por tenerme, su acogida y poderles felicitar también. Gracias a todos los hijos de estos invito a casa. ¿Y cuérdenos algunas películas en las que han participado? Sí, estuve en Muertos de Susto, gracias a que me dieron la oportunidad ese saboredito ahí y que estuvimos en... en otras que ahorita se me escapa el nombre, pero que realmente han dado que hablar y todo eso es importantísimo para todos nosotros. Y precisamente en estos cortos de cine van a presentar un poco de trailers que se han hecho y que realmente pues no puede asistir porque, como les digo, estuve incapacitado y todavía estoy un poco mal, ustedes me hicieron a un lado, pero gracias a todo el público que me ha aclamado y me ha estado apoyando en una u otra forma. Gracias a su persona que veo, vuelvo y repito, gracias a todos los amigos de la televisión, la radio y la prensa y a toda la gente que está realmente acá a espaldas mías y todo, porque realmente sin ellos no se podría formar un equipo tremendo. ¿Cuántos proyectos vienen para este año y para el año 23 proyectos? Bueno, hay muchos proyectos que precisamente pues tengo en este momento dando a conocer mi disco que se llama La de Medio de las Tres porque realmente es muy saludable, muy chévere, estamos mirando a ver si de pronto una orquesta, una orquesta puede grabar conmigo esa canción que dice así, me gusta La de Medio de las Tres porque ellas sí me dan felicidad, no importa en qué lugar se me acomode, yo con las tres me siento bien, la mona, la morena y la mulata salimos todos juntos a pasear, me envidian por tener tan buenas chicas, pero eso a mí me da igual, me chiflan, me rechiflan por tener tan buenas chicas, pero eso a mí me da igual. Así es la música, todo eso y espero que pues realmente les guste y a ver si de pronto encontramos una orquesta para grabar este tema y poderlo sacar al aire a nivel internacional. Gracias y gracias a Incompuercas, nos hablamos, hasta la próxima, chao, chao. Un recuerdo en la televisión, recuerdos hay muchos, pero así, así, así sinceramente es pasar del anonimato al no hacer anonimato, sí, entonces eso es tremendo, ya por ejemplo en la calle, las pocas personas que lo conocen a uno, ya lo saludan, lo gritan, tío el cerdo, tío, tío, sinceramente, ah, que si usted no me pone mal, genero fresco, llámeme como quieran, fresco, tranquilo, que yo, yo soy de ustedes y precisamente ese es el éxito que tengo, las fotos, todo eso, lo que quieran, con mucho gusto, ¿sí? Entonces eso es lo importante, poder tener algo, con alguien participar, con alguien poder hacer los chistes, las bromas, un poco salir de tono, pero gracias a todos ustedes por haberme escuchado, gracias por darme en esta caída y poder así decirle a todos los amo mucho, los quiero bastante y precisamente que realmente esto, esto es una cinta que realmente no tiene todavía fin, el fin que se coloca es Diosito Santo cuando ya lo desaparece de la faz de la tierra, entonces lo único cierto es que a todos les agradezco gracias a que los chistes, con el solo hecho de estar conmigo me han ayudado a reunir un poco de tiempo y gracias a Dios estoy acá todavía contándole a estos chistes una cantidad de cosas, nos estamos viendo porque realmente lo único cierto es poder estar contentos y poder vivir bien, gracias chistes y por cuenta, chao, chao, hasta la próxima. Gracias, para finalizar, quiero preguntarle cómo le pareció su visita únita hace dos años que llegó por allá, una semana. Ah, pues muy bonito, muy chévere, realmente salir de la ciudad es importantísimo, conoce uno a bastantes personas, bastantes cosas y hay para hacerle algo más de acertamiento ante las personas y poder disfrutar un poco más el acercamiento ante ellos, ¿sí? Gracias de todas maneras y ojalá, ojalá que esta no sea la última vez ni nada, espero estar alentadito para poder correr por allá nuevamente hacia Úndita y poder disfrutar un aún por έ más 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 Gracias por ver el video.